El Ayuntamiento de Chihuahua emitió dos denuncias de tipo penal en contra de un grupo de trabajadores de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, así como trabajadores de una gasolinera, acusados de robar combustible y realizar la venta ilegal de cobre, informó el presidente municipal de Chihuahua, Marco Adán Quezada Martínez. En este sentido, el secretario del Ayuntamiento, Eloy García Tarín, evitó mencionar a los presuntos responsables de las acusaciones antes mencionadas en aras de evitar entorpecer las labores de la Fiscalía General del Estado. De los camiones grandes que utiliza el municipio para prestar el servicio de limpia, en contubernio con un operador, operadores de gasolinera, eso es por un lado, y por el otro lado creemos que tenemos elementos para poder presumir que hay sustracción ilegal de materiales en uno de los almacenes de servicios públicos municipales. Principalmente creemos que hay robo en material eléctrico. Las denuncias están presentadas ante la Fiscalía y vamos a... estamos recabando más información. La detección de la anomalía fue denunciada por la Sindicatura de Chihuahua, por lo que las autoridades del Ayuntamiento procedieron ante la instancia investigadora. Para TV Diario, Iram Ortega.